No necesito las palabras, pero veo tus ojos Tan bonito que el mundo parece otro Mi lugar feliz, mi momento favorito Y es que no voy a llorar, pero es que te duro Para siempre se me hace muy corto Y no pararía de hacerte fotos Mi lugar feliz, mi momento favorito Y es que no voy a llorar, pero es que te duro Te duro, arreglaste lo que tú nunca rompiste Y te duro, no quiero vivir para enterrarte Si no me voy contigo Te duro, pero cuando te ves siento que me explota el pecho Y te duro Te duro, arreglaste lo que tú nunca rompiste Tan bonito, tan bonito que el mundo parece roto No voy a llorar, pero es que te duro Y te duro, arreglaste lo que tú nunca rompiste Y te duro, no quiero vivir para enterrarte Si no me voy contigo Y te duro, arreglaste lo que tú nunca rompiste Y te duro ¡Suscríbete al canal!